Sentado Abrazado a mi sombra Llorando Por la ausencia En sentir los recuerdos Me pregunto ¿Por qué anhelo Tanto aquello Que no regresa Vivo en un triste espacio Anoche la alondra Dejó de volar Pues no llegaba Agua El manantial Alondra que brillas En el azul del mar Agita tus alas Hasta que el viento Deje de desatular Deje de desatular Deje de desatular Deje de desatular Flores que se abren Flores que se abren Otra primavera Afrontando la vida Flores que se abren Flores que se abren Flores que se abren Gracias por ver el video.